Mágicos encuentros La vida que se va, no, no será igual Fue el mar esa noche y me ilumina Y en éxtasis total, pasión divina Me deja expresar mi oscura vida Y yo sigo haciendo lo que quiera Y viviré a mi manera Y yo haré realidad mis fantasías A tu lado de hoy Ya voy a ver que me castiguen La cruel verdad que me persiguen Si al sentir tu amor me siento libre Son mágicos tus besos y caricias Y el éxtasis total en tu sonrisa Amo tu mirada que hipnotiza Y el éxtasis total en tu sonrisa 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 Y el éxtasis total en tu sonrisa